Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Fischer. ¿Ah, todavía? Ah, sí, soy Juan Carlos Fischer. Soy el director de ¿Y dónde está el tenor? Estamos aquí en el backstage del auditorio del Colegio San Agustín a unos minutos de empezar una función de preestreno. Bueno, así que saludando en vivo a todo el público que nos está viendo en el Facebook y en el Twitter. Así que en el transcurso de estos minutos van a ir pasando algunos actores para que ustedes les puedan hacer todas las preguntas que quieran antes de empezar la función. Estamos muy contentos porque la gente se está divirtiendo mucho y se están conmoviendo con esta obra muy bonita y muy divertida que es ¿Y dónde está el tenor? Que estrenamos el día de mañana y mañana es el último día que tienen los precios en precio de preventa. Así que les recomiendo que vayan de una vez. Y el día martes, por si acaso, Juan está cerrado. Así que si quieren comprar entradas el día martes, tienen que acercarse a la boletería de la Plaza Isil para comprar los boletos de esta comedia que estoy seguro les va a robar el corazón. Bueno, el elenco de ¿Y dónde está el tenor? es fantástico. Está Rómulo Acereto, Diego Berti, Sergio Galeani, Ivonne Freysinet, Katia Condos, Yanela Neira, Melania Urbina y Cristian Isla. Es un elenco estupendo y me siento muy feliz de dirigirlo. La historia es una comedia de enredos ambientada en una suite de lujo en 1934. En la suite presidencial de un hotel aportas a una gran gala, la gala más importante que se ha presentado en la ciudad, en la ópera. Está viniendo el tenor más importante del mundo y todos están muy nerviosos. Todos están muy nerviosos porque, claro, es una presencia ilustre, pero todo está saliendo mal porque el tenor está tarde, encima llega con su esposa que está muy molesta y la gente está esperando en el teatro que esto se resuelva. Y este es solo el inicio de muchos enredos y nada, de esta comedia que creo que está muy divertida. Hace dos años hicimos aquí una pulvia en la oreja que nos fue súper bien, también producida por el Teatro de la Plaza Isil. Así que los esperamos por acá. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo sé que prefieren hablar con los actores. Así que, bueno, sí, y lo bueno del San Agustín es que es un local fantástico, es muy céntrico, está en la esquina de Javier Prado con el Sanjón. Hay estacionamiento, vale parking, hay comida, hay café, gaseosas, hay todo para, hasta todos unos merchandising espectaculares. A mí todavía no me regalan el polo, estoy esperando. Y encima hay un trago que han nombrado como el chilcano y dónde está el tenor. Así que tienen que venir temprano para tomarlo y estar relajados para olvidarse, pues, de toda esta coyuntura tensa y nerviosa que nos tiene a todos un poco, este, entonces. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la Plaza Isil, como ustedes saben, es una de las salas más queridas por el público que sigue el teatro. Han producido cerca de 50 obras. Yo he dirigido en su sala las obras El Hombre Almohada, El Teniente de Inishmore, Las Brujas de Salem, Agosto, Los Últimos Días de Judas Iscariote, y hemos hecho coproducciones con Las Jauleras Locas, que hicimos el año pasado, que no fue súper bien, y una pulga en la oreja. Así que viene ahorita el actor extraordinario Cristian Isla a hablar con ustedes. Ahí está Cristian Isla. Así que los dejo con él para que le hagan todas las preguntas que quieran. Señor Isla. ¿Qué es en directo? ¿Ah, sí? ¿Hay en directo en Facebook? Yo no sabía eso que tenía en el Facebook. ¿El Facebook tiene eso? Ahorita no estoy en vivo, ¿no? ¿Estás grabando ahorita lo que estoy hablando? ¿Ah, sí? ¿Qué tengo que decir? Ya dime, pues, ¿qué digo? Pero no me veo en la cámara. Ah, ahora sí. Ya, ¿qué digo? Ah, vengan a ver. ¿Y dónde está el tenor en el Colegio San Agustín de jueves a lunes? ¿Cuándo termina la pre-venta? Mañana termina la pre-venta. O sea, entradas a mitad de precio, ¿no? ¿No es a mitad de precio? ¿Cuánto? Desde 30 soles. O sea, lo que te gastas en una caja de chela. Ahí está tu entrada. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que diga? ¿Cómo mi personaje? A mi personaje yo soy un tenor. No, ya quisiera. No, yo soy el Botones del hotel porque toda la obra se da en un hotel. Yo soy el Botones, soy un fan de Tito Mereli, que es el tenor. Y soy, nada, soy un impertinente. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que diga? A ver, ¿qué dice acá? ¿Historia? ¿Cómo que historia? ¿Mi historia o qué historia? ¿De qué trata la obra? Ya. La obra trata de... El señor Saunders, que es Sergio Galeani, ha traído un tenor a Chicago. Y total de que el tenor se muere. Se muere. Y tienen que solucionar eso. ¿Escuchan? Ahí está la música, la que está sonando. Ya estamos a punto, la gente ya está a punto de entrar. Entonces, tiene que buscar un tenor que lo suplante. Y, bueno, pues ahí los dejo nomás. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Elenco de jueves a lunes. ¿Cómo es el elenco de jueves a lunes? Ah, el elenco. Ya, el elenco es... Miren este elenco, ¿ah? Diego Berti, actor internacional, galanazo. Es que hace poco se besó con Carlos Carlin. O sea, está en boga ahorita. ¿Qué más? ¿Qué más? Yanela Negra. Yanela Negra, que está en La Lola, ¿no? La Lola sigue todavía, ¿no? Está en La Lola. O sea, una telenovela que está muy buen rating, ¿no? Que tiene muy buen rating. ¿Qué más? Y Von Freysinet, que está en el fondo del sitio. O sea, una de las mejores series que está con 50 puntos de rating. Entonces, Sergio Galeani, el esposo de Connie Chaparro. O sea, Connie Chaparro. ¿Qué más? ¿Qué más está? Katia Condos, Katia Condos. La esposa de... ¿Cómo se llama este chico? No, pues, esposo. El chico que hace los noticieros todas las mañanas. Federico Salazar, esposa de Federico Salazar. ¿Quién más está? Melania Urbina, la perricholi. O sea, la gente que está de moda, ahorita está. Los que no están acá, no están de moda. Así de frente. ¿Quién más? ¿Quién? Ah, ella era enamorada. ¿Quién es Andrés Vise? Andrés Vise, bueno, Andrés Vise. ¿Quién más? ¿Quién más? No, muy guapo, muy guapo ese chico, muy guapo. Rómulo Acereto, que es protagonista de todas las obras de Juan Carlos Fischer. Y ojalá algún día se haya reconocido por otra cosa. ¿A quién? Mapi Rufo. ¿Quién es? ¿Está comentando? ¿Qué dice Mapi Rufo? ¿Me van a saludar a España Mapi Rufo? ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Por son de Mapi. Es un éxito. Es como el Barcelona. Como el Barcelona que le ganó el Real Madrid, igualito, Mapi. Así está la obra. Pasen, chicos, pasen. Pueden pasar. Estos son la gente de producción. Este es el señor que me pone el micro. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, gracias. ¿Te gusta la obra, Hernán? Lo máximo. Mentirosos, nunca la he visto, siempre está atrás del hombre. Producción, pues. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que haga? ¿A qué quieren preguntarme? A ver, lancen preguntas. ¿A ver, hay alguna pregunta? No les interesa. ¿Qué se siente? ¿Se han preguntado? ¿Qué se siente que no me han dado un beso en la obra? Nunca en ninguna obra me han dado un beso. Ni en ninguna obra de teatro, ni en ninguna película, ninguna serie. Nada. Nunca me han dado un beso. Acá todos ustedes, el único imbécil que no besa soy yo. Aparte, mi personaje es medio amanejadito. O sea, si me besaron, tienen que besarme con un hombre. Y no quiero. ¿Otro? ¿Pregunta? ¿Hay más preguntas? Bueno, vengan a verla. Jueves al lunes. Teatro San Agustín. La preventa termina mañana. ¿Qué más? Ya me estoy yendo. Ahorita van a llamar a gente más importante. Diego Berti, Cateacondos, Sergio Gagliani. Chicos, 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 ven, ven, ven. ¿Tú qué haces acá en la obra? Yo hago... Pero ven para que se te vea. Ahí está. Vendo lo que es los polos. Los polos. Vamos a ver. Merchandising de... ¿Y dónde está el tenor? ¿Cuánto cuesta esto? 25 soles. 25 solcitos. Yo quiero... Pines. ¿Los pines cuánto están? Cinco lucitas nada más. Y unas tazas son bonitas. ¿Unas tazas? Sí. ¿Este lompa cuánto está? El lompa no, el lompa es mío. ¿De lompa es tuyo? Ya, ese viene de regalo. Muy bien. Gracias, muchachos. Chao, cuídate. Y ahora viene el gran protagonista de todas las obras de Juan Carlos Fischer. Es el prota. O sea, si es una obra de Juan Carlos Fischer, este ya encontró obra. Encontró un papel ahí. El señor Rómulo Cereto. Aplausos, por favor. Gracias. Me voy a cambiar. Hola. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Estoy a punto de empezar, pues, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 23 minutos. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. ¿Qué hago de mis...? Ah, sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Hablo? Sí. Bueno, estamos por empezar nuestro último preestreno. Mañana es el estreno oficial, 2 de mayo. Y hasta mañana vale la preventa. O sea, que hay entradas con descuento hasta el mismo día de mañana. O sea, que pueden aprovechar hoy lo que queda de hoy y mañana para comprar entradas con descuento en todas las zonas a precios de todo tipo. Y desde 30 soles. Sí, desde 30 soles. Y mañana es el gran estreno de Y dónde es el tenor. Así que no se la pueden perder. Es una obra muy divertida. Nosotros nos divertimos muchísimo haciéndola cada noche. Y tenemos ganas de que empiece ya la temporada para hacer estas, no sé cuántas funciones son, pero ya con ganas. Ah, bueno, mi personaje se llama Max. Es el asistente de producción de la ópera de Chicago. Y tiene un poco que resolver todos los problemas que se generan por la desaparición misteriosa del tenor, que es el papel que hace Diego Berti, el gran tenor Tito Merelli. Sí. ¿La historia? Bueno, la historia es una historia muy divertida, es una comedia de enredos en que efectivamente este productor, que es el personaje Sergio Galeán y su asistente, tienen que resolver toda esta serie de enredos y de problemas que se generan porque este gran tenor es un tipo que viene enfermo, que es un borracho, mujeriego, y que, y entonces tienen que un poco que solucionar el tema para que la gran función que van a presentar salga bien, ¿no? Vamos desde mañana, ya lo he dicho un montón de veces, desde el 2 de mayo, lunes, mañana, 2 de mayo. ¿Cuál es la experiencia en Judas? ¿Cuál es la experiencia en Judas? Ah, la experiencia en Judas, bien, muestra, alucinante. Esa obra me encantó hacerla, actuarla, y creo que esta es una cosa totalmente diferente, y eso también es lo que pasa de poder actuar, ¿no? Y hacer personajes distintos, pasar de un drama como Judas a una comedia tan divertida como esta. Gracias, chao. Ah, y ahora viene la gran actriz Melania Urbina, la más linda de todas las actrices de este elenco, cuyo nombre empiezan con Emi. Gracias por esa presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Hay preguntas? ¿Salen preguntas? Bueno, ¿qué hago? Aprovecho para invitarlos, a contarles de mi personaje. Bueno, hola, soy Melania, con un look distinto, ya estoy a punto de empezar la función, me acabo de poner mi peluca, mi vestuario hermoso de Sid Cazemsh. Mi personaje es Maggie Saunders, es la hija del productor de la ópera de Chicago, y la fan número uno de Tito Merelli, el mejor tenor del mundo. Es una chica absolutamente romántica, soñadora, que sueña con un romance de telenovela con Tito Merelli, que piensa que va a conocerlo y que él se va a enamorar de ella y van a tener un romance. Y bueno, y Max, el asistente, está enamorado de ella, ahí tiene todo un rollito con Max. Y bueno, van a pasar muchos enredos en los que ella, una de las cosas que va a pasar es que ella va a creer que efectivamente tiene un romance con Tito Merelli. Así que nada, es una comedia súper divertida, de muchos enredos. Ajá, un dato importante, que me están acá soplando, muy importante, que es que hasta mañana es la preventa. Eso significa que las entradas están mucho más baratas hasta mañana. Así que vale la pena que corran a Teleticket a comprar sus entradas. Es una obra que está muy buena. Hemos hecho ya unas cuantas funciones previas al estreno y el público no sabe cómo se ha reído, cómo se han divertido todos, el aplauso ha sido hermoso. Así que se los recomiendo, vayan a comprar sus entradas de una vez. Y nada, estrenamos ya mañana y a partir del jueves los esperamos a todos para que vayan a pasar un súper buen momento, a divertirse muchísimo. Estamos aquí en el Teatro San Agustín de jueves a lunes a las 8 de la noche. Los domingos es a las 7 de la noche y estamos en una ubicación súper céntrica. Hay facilidades de estacionamiento, ballet parking, hay todas las comodidades. Hay un, ahí está la Plaza Bar que tiene unas cositas deliciosas, que tiene unos traguitos riquísimos, cafecito, cositas ricas para comer, como para que tengan una velada completa, un momento de placer completo. Una pregunta. ¿Yo tengo besos? Sí, tengo varios besos. Tengo varios besos. No les puedo decir con quién, porque es con más de uno, pero tienen que venir a verlo. Tienen que venir a verlo, está muy divertida, muy divertida. ¿Qué número de obra de teatro es? No la, no tengo muy claro exactamente, pero debe ser como a la 12, por ahí. Yo debo llevar una docenita. Diferencia, bueno, si lo comparo directamente con una obra así es que acá tenemos el placer de poder actuar delante de 1.200 personas y escuchar directamente la reacción de las 1.200 personas y escuchar la risa del público de tanta gente que se ríe a la vez es muy emocionante, es muy emocionante, es lindo, realmente. Yo no he hecho mucha comedia y estoy fascinada con sentir la reacción del público y las risas de la gente. Todos se enamoran de todos. En realidad la mayoría estamos enamoradas de Tito. Creo que todas las chicas estamos enamoradas. No, sí, efectivamente, todas las chicas queremos con Tito. Este, y por ahí que el botón es también, creo. El personaje que es de Cristian Nila también creo que está un poquito enamorada de Tito también. Acá Tito es la estrella y todos estamos ansiosos por verlo. El problema es que ¿dónde está el tenor? No aparece Tito. Y hay un montón de enredos con eso, con él. Y nada, estamos esperando que venga otro de los actores. Me tengo que ir a calentar, a calentar. ¿Quién quiere que venga? Sí. ¿Quién quiere que venga? Porque yo ya tengo que ir a hacer, yo soy un poco neurótica, les cuento. Tengo que ir a hacer mis ejercicios de adicción, de calentamiento. Para entrar relajada y preparada para la función. Así que tengo que llamar a uno de mis compañeros. ¿Compañeros? ¿Compañeros? El compañero Merelli, sería bueno, sí. Bueno, no, no, alguien va a venir. Ajá, no, es Rómulo otra vez. Es Rómulo. Yala, no, yala. Llama a alguien, Rómulo. Bueno, les repito, estamos en San Agustín, de jueves a lunes. Y hasta mañana es la preventa, eso es muy importante. Ajá, el señor con ustedes, el señor Tito Merelli, el gran Diego Berti. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hago acá? Ah, amigos que están en Facebook, por favor, no dejen de venir a ver. ¿Y dónde está el tenor? Aquí en el auditorio del Colegio San Agustín, de jueves a lunes a las 8 de la noche, los domingos a las 7, como hoy. Los invitamos, es una convida divertidísima, con un gran elenco, una gran puesta en escena. La van a pasar genial, para toda la familia. Y recordarles que solo hasta mañana hay preventa, es decir, que los precios están más bajos. Así que aprovechen que vayan a comprar sus entradas ya a Teleticket de Wong y Metro. Nada, un abrazo y espero que vengan, porque de verdad que está de la pitimitri. Aquí le paso la posta. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Por allá les habla Yanela, Neira. ¿Cómo están? Estamos acá, atrás, preparándonos para la obra. Así que los invito a todos a ver y dónde está el tenor a partir del 2 de mayo en el Auditorio del San Agustín. Chao. Mi papel es Diana, es la soprano principal de esta compañía de ópera, que es una compañía modesta. Y tienen la oportunidad de que venga Tito Merelli, pues, que es el tenor más importante del mundo. Y ella, que es maquinadora, y es una diva, y es mea come hombres, pase hasta lo imposible para conquistarlo y que se la lleve a la fama. Es un poco ese el personaje. No, no es un musical, es una comedia, pero es una comedia extraordinaria, así que no se la pueden perder igual. Saludos, Malena. Saludos, Malena. Hola. Esto es muy moderno para mí. Demasiado moderno. ¿Qué es lo que más me gusta de mi personaje? Creo que toda la parte del segundo acto, que pasan un montón de cosas y que trata de mantener la compostura a pesar de que estamos completamente todos locos y nos tiramos todos unos encima de los otros y nos caemos. Que siempre es digna. Eso me divierte. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Diego Bertis. Cristian Islas. Creo que van a hacer mierda. Tengo que ir. Gracias. 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 Gracias.